Y no caían en que eran demonios. ¿Por qué creéis que se hacían tantos sacrificios humanos en la antigüedad, todas las culturas paganas? Porque los demonios se habían contactado haciéndose pasar por extraterrestres y pidiéndoles todo eso. En definitiva, lo mismo que nos decía prácticamente el sacerdote católico. Nikola Tesla y María Orsic, ¿contacto con extraterrestres? ¿Quiénes son estas dos personas? Aquí los tenéis. Además, mantenían una relación muy cordial entre ellos. Tesla está considerado el mayor científico de la historia. Nikola Tesla. Inventó cosas impresionantes. Impresionantes. Thomas Edison le plagió precisamente sus inventos, hizo la fama. Ya sabéis que Thomas Edison también estaba puesto en ocultismo precisamente. Pero sabéis, este señor, después de inventar la energía libre, energía que no necesitaba cables, energía gratuita para todo el mundo incluso, también inventó otras cosas, como los platillos volantes, los hombres. ¿Y sabéis? Todo el sistema antigravitacional que él diseñó y preparó fue utilizado en la segunda guerra mundial día por los nazis. Y estamos hablando de hace años, ¿eh? ¿Ya sabéis todo lo que le pasó a Tesla? Las pasó canutas por todos lados. Le requisaron sus inventos. Sus papeles desaparecieron. La tecnología que él había mostrado, algún gobierno se la quedó. Y le hace Estados Unidos. Y sabéis, este señor llegó a decir algo. Que todo lo que él había inventado fue porque se le aparecían unos seres de otros mundos. ¿Sí? Se comunicaban con él y les decían lo que debía hacer. Y sabéis, era tan preciso que no hizo jamás ni una maqueta siquiera. Todo lo que hacía la primera funcionaba a la perfección. Bueno, pero hemos visto también que hay otra señora de la cual hemos citado. Y esa mujer que habéis visto también tenía unos ciertos poderes de espíritus que le transmitían conocimientos y que también sirvieron precisamente para todas las cuestiones armamentísticas. Tesla murió en la ruina. María Ossi desapareció un día mientras iba con un ave bajo el brazo. Había sido bailarina. Curiosamente, pasó algo. Roswell, 1947. Y allí se dice que hubo ese accidente de un ovni y se encontraron esos marcialitos, esos extraterrestres, de los cuales esta semana se mostró la fotografía. En fin, he de deciros algo que verdaderamente me impactó cuando estuve haciendo unas conferencias en Houston. Una persona de ese lugar, en Texas, me dijo que él era un operario de una empresa, estaba trabajando para el gobierno indirectamente, esa empresa, por tanto él también, y fueron a visitar a otra empresa que también trabajaba indirectamente para el gobierno. Y andando por dentro de esa empresa, mientras él iba a hacer su trabajo, se encontró con algo. Una con puerta abierta mientras él iba pasando, se quedó sorprendido porque había un ovni allí dentro. Él siguió, al cabo de pocos días me dijo que volvió a ese lugar para hacer otras fainas suyas y ya no estaba. Y ese ovni acaso era de extraterrestres o era de tecnología humana. ¿Sabéis? Quiero que veáis estas citas para que os deis cuenta algo muy interesante. Eventos del tiempo final, otro libro recopilatorio de escritos de Menguai. En la sinagoga de Satanás, que él doblega bajo su centro y trae a sus concilios, agentes que puede usar para promover su propia adoración. No nos extrañemos al encontrar una especie de refinamiento y una manifestación de grandeza intelectual en la vida y caracteres de aquellos que son inspirados por los ángeles caídos. Satanás puede impartirles conocimiento científico y aconsejar a los hombres en filosofía. Él es experto en historia y versado en la sabiduría mundana. ¿Os habéis fijado? Satanás puede impartirles conocimiento científico. Y así fue. Esos científicos como Nikola Tesla recibían precisamente esas revelaciones de esos grandes descubrimientos para la ciencia a través de demonios. Y eso ha sucedido con muchas otras cosas. Muchas otras cosas. Por tanto, Menguai escribió esto en 1888. Lo de Nikola Tesla se destapó después. El Menguai, una verdadera profetisa, seguía dando en el clavo continuamente, aunque a algunos les moleste decir que era profeta. Entrevista con el astrónomo jesuita Funes. Hay todo un artículo aquí extraído del Observatore Romano. Ya sabéis que es del órgano oficial del mismo Vaticano, más o menos traducido al español. El padre Funes habla de la hipótesis de la existencia de extraterrestres y dice que no entra en conflicto con la fe. Estuvimos hablando de los jesuitas, ¿os recordáis? Pues bien, en todo este artículo él va hablando de cómo ellos están esperando y siendo conscientes de que va a haber una manifestación extraterrestre tarde o temprano en la Tierra. Contacto directo con él de otros mundos. Y ellos hablan de hermanos y hermanas extraterrestres. Y sabéis, cuando veis todo esto, ya empieza uno a decir, bueno, ¿por qué los jesuitas hablan de los extraterrestres? ¿Por qué los jesuitas son tan especialistas en astronomía desde hace tantísimos siglos? Telescopio Lucifer en el monte Graham, Arizona, Estados Unidos. ¿Habéis oído hablar alguna vez este telescopio? Se llama así. Me pusieron por nombre Lucifer porque curiosamente parece coincidir sus iniciales, que son de otras palabras, juntas, Lucifer. Pues sabéis, este instrumento tan avanzado que está en el monte Graham está precisamente en manos de los jesuitas. Y ellos hablan como si nada del telescopio Lucifer. Y uno se sorprende y dice, ¿cómo siendo uno cristiano puede ponerle a su telescopio Lucifer? Es lógico esto. Si no supiéramos que ellos en verdad no adoran a Dios, sino a Satanás, no entenderíamos nada. Mirad que aparece en esta página que es católica. Una serie de preguntas y respuestas sobre el telescopio Lucifer. Una señora se le ocurre decir, ¿por qué el Vaticano tiene un telescopio buscando vida extraterrestre donde en la Biblia dice que existe vida en otros planetas? ¿Y por qué el nombre de este telescopio es Lucifer? ¿Por qué? Bueno, aclaro, en la Biblia sí que habla de que hay vida en otros planetas, ¿eh? Sí, en la Biblia habla de eso. En el libro de Job, además. Pero bien, esta señora no lo sabe, pero se preguntan muchas cosas, ¿no? Y dice, ¿el nombre del telescopio es Lucifer? ¿Por qué no se lo ha comunicado al pueblo católico la existencia de este telescopio? ¿Cuáles son las intenciones del Vaticano con estas investigaciones en el espacio? ¿Con qué fondos económicos trabajan estas investigaciones? Si existe vida extraterrestre, ¿de dónde salieron? ¿Qué saben ustedes que no sabe el resto del mundo católico? ¿El Vaticano está usando la fe de los fieles católicos para controlarnos y usar las donaciones económicas para este propósito de investigación espacial? ¿Cuándo se nos informará de los descubrimientos que el Vaticano ha hecho con este telescopio? ¿Cuándo van a destruir la fe de los creyentes católicos? ¿Son ustedes los lobos con disfraz de oveja de quien habla la Biblia? Bueno, ya veis que es un planteamiento bastante directo y contrario, ¿no? La respuesta le viene dada así. Hola Raquel, creo que como decían en mi tierra has oído campanas que no sabes dónde. Desde hace siglos la Santa Sede tiene Academia de Ciencias como un estado que es, y una parte de ellas es la astronomía, pero no anda buscando nada. A la Iglesia no le interesa a los extraterrestres, a nosotros nos interesa la salvación de los terrestres, que nos han sido encomendados por el Señor. Si el Vaticano viviera con tus donaciones en la del 90% de los católicos, el Papa estuviera viviendo debajo de un puente. No digas más ciencia ficción, o no oigas más ciencia ficción, querida hermana. Conoce tu fe y crece bendiciones. Pues esta respuesta es totalmente falsa, al menos en un gran punto. Y es que a la Iglesia, y no paramos de mostrar en las conferencias citas de los propios jesuitas, les interesa la vida extraterrestre. Y ellos hablan, y luego lo vais a ver continuamente, aparte de la entrevista que habéis visto, de cómo están anhelando que lleguen los extraterrestres, y que si viene algún extraterrestre ellos lo bautizarán, si hace falta. Bueno, es que dirías ridículo, realmente ridículo. Pero desde luego mirad cómo engañan, o es que este hombre también ignora en su respuesta algo de esto es. O A o B. Pero la pobre señora no tenía tan poca razón. Aquí tenéis la historia del Monte Graham y la fundación del Observatorio Astronómico Jesuita. Resulta que ese lugar era un lugar donde el pueblo apache iba a adorar, porque ya de antaño, en ese lugar, habían manifestaciones extrañas. ¿Entendéis? Desde el pueblo apache, antes de la llegada del hombre blanco. Y los jesuitas van allí y se hacen con ese lugar sí o sí. Y los apaches, fuera de ahí. Y se pudieron manifestar, quejarse y todo lo que quisieron, pero se construyó, precisamente, el Centro Astronómico del Monte Graham. Y aquí vais a ver una investigación en el Observatorio Astronómico Jesuita del Monte Graham. Hay toda una entrevista que hubo unos señores que se dedicaron a hacer a ese lugar. Fueron a ver a los jesuitas que están precisamente allí. Aquí se da toda la descripción de todo el proceso. Les mostraron, precisamente, el telescopio Lucifer. Les hablaron cómo están esperando, en definitiva, todo el tema extraterrestre. Y la verdad es que ellos se quedaron perplejos durante esa entrevista. Y decían que parecía que para ellos todo eso era de lo más normal. En fin, se sorprendieron tanto que ya no sabían ni qué hacer, viendo las explicaciones que les daban los jesuitas. Pero hay algo que, una vez más, era de sorprender. Mirad, hay una parte, hay dos partes, es largo, por eso me lo salto. Y, por cierto, estuvimos hablando de Malaqui Martín. ¿Lo recordáis? Un jesuita, ex jesuita, que denunció muchas cosas que hicieron los jesuitas, precisamente. Pues él habló también del contacto extraterrestre, cómo el Vaticano estaba trabajando con todo esto. Ellos lo ridiculizaron en esa entrevista. ¿Por qué será? Pero mirad, en la parte número 3, un detalle que no tiene desperdicio. Y está justo aquí. Voy a veroslo para que veáis. Como se ha mencionado en anteriores entradas, la cordillera en Arizona, donde está la Observación Internacional del Monte Graham, y donde reside el dispositivo Lúcifer, es considerada una de las más sagradas montañas de América por los indios apaches. La historia sugiere que parte de la razón por la cual los pueblos originarios la consideraban sagrada, y en parte por qué la montaña fue seleccionada por el consorcio MG y Oz, implica una inusual actividad celestial allí en tiempos antiguos. Cuando los ovnis, llamados luces espirituales, se movían a través del cielo, algo que parece haber contribuido a su atribución de poderes al sistema solar, la ubicación de portales metafísicos y otros fenómenos sobrenaturales. El mito de la creación apache es revelador a este respecto, ya que una versión particular involucra aquel que vive arriba y que descendió en un disco volador al comienzo de la creación. Qué cosas, ¿eh? Creían. En el principio no existía nada, ni tierra, ni cielo, ni sol, ni luna, sólo la oscuridad estaba en todas partes. La leyenda comienza antes de señalar, de repente de la oscuridad emergió un disco, una cara amarilla y el otro lado blanco, apareciendo suspendido en el aire. Dentro del disco estaba sentado un hombre con barra, el creador, aquel que vivía arriba. ¿Y qué bandera tiene el Vaticano? Amarilla y blanca. Bueno, otra casualidad más, ¿no? Ellos darán otra explicación, como siempre. Pero ¿os dais cuenta? Ellos creen que fue el mundo originado así. Y ahora nos preguntamos, si hace tantos siglos los apaches veían ya lucecitas, uh, 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 pulgando por ahí, ¿eso era tecnología humana? No. Nicolás Tesla aún no había desvelado todo eso.